Bienvenidos a la segunda parte de las recomendaciones que debemos hacer, lo que debemos hacer al diario, lo importante, ¿vale? Lo que nos hace mejorar en este juego, ser mejores que los demás, ¿vale? O intentarlo, ¿vale? En la parte interior nos quedamos en ver todo lo que podíamos mejorar de nuestros Pokémon. Usé el ejemplo de Charizard, bien, ahora vamos a hablar también de la montura porque nos da beneficios, ¿vale? La montura, podemos usar una fruta que vamos obteniendo, podemos obtenerla como recompensa de cualquier fase, de cualquier modo que hagamos, menos de la arena, creo recordar, y creo que del World Series. En los demás, irlos pasando, bueno, del World Series y del modo Exus, ¿vale? En los demás pueden que nos vayan dando fruta, ¿vale? Una fruta que le vamos dando a nuestra montura, va mejorando de nivel y como veis aquí, al mejorar de nivel nos va a ir dando beneficios, ¿de acuerdo? Beneficios que se suman a nosotros, ¿vale? Después, las misiones diarias y haciendo las misiones diarias, por ejemplo, cambiar oro por diamante, veis que yo puedo hacerlo, cambiar diamantes por oro, perdón. Vamos a hacerlo, lo hacéis una vez, dos veces, tres veces, las que ustedes queráis, ¿vale? Yo las suelo hacer las tres veces, aquí tenemos la recompensa, otra cosa más, entrar tres veces en cualquier aventura, entrar diez veces en cualquier aventura, repartirlas entre aventuras normales y érite, que también es una misión, recoger objetos de la cápsula, ¿vale? Tanto estos, cuando vayamos podiendo, como estos, ¿vale? Y los recogiendo también son misiones, ¿qué más misiones hay? Pues, no son ya misiones en sí, sino son cosas de ir haciendo a diario, por ejemplo, farmear, farmear los objetos para la mejor, cuando hayamos mejorado la felicidad, mejorar la kill, ¿cuáles son estos objetos? Pues, vamos a ir un momento a la mochila y los objetos son el cascabel, el incienso, ¿vale? Y la bellota, esta azul, ¿vale? Son objetos de momento, por ejemplo, hasta llegar hasta el nivel 30 de felicidad nada más, no digo más avanzado, solo hasta el 30. Vamos a ir necesitando estos objetos para desbloquear la nueva kill y llegar al nivel 30 de felicidad, por ejemplo, ¿vale? Al nivel 20, al nivel 10, cada nivel requiere, por ejemplo, hasta el nivel 10 solo requerimos el cascabel. Para el nivel 20 ya requerimos el cascabel y el incienso, ¿de acuerdo? Y para el nivel 30, que es lo máximo que yo estoy llegando, ¿vale? De felicidad, no de Pokémon, ¿eh? Ya requerimos esta pequeña bellota, ¿vale? Recomendable irlas recogiendo, se recogen en las fases élite, donde nos marquen, ¿vale? Por ejemplo, vamos a verlo. Aventura, estamos en élite. Veis, aquí tenemos, por ejemplo, la bellota. Si nos vamos aquí, ya tendremos incienso, ¿vale? Y nos vamos a ir aquí. Y en una de las primeras, ¿vale? Tenemos, aquí está el cascabel, ¿vale? Ir haciendo esta fase para ir consiguiendo estos objetos, ¿vale? Y irlos teniendo a ir para cuando vayamos mejorando nuestros Pokémon y mejorando las skills, ¿de acuerdo? Después, nos vamos a ir al modo trial. Limehurt, nos van saliendo monstruos, ¿vale? Cuando los matemos, aquí está muerto. Del vídeo anterior le había atacado un poco, ¿vale? Aquí nos dan para las medallas. Está en el vídeo anterior. Por aquí arriba os dejaré el enlace del vídeo anterior, ¿vale? Estas piedras sirven para mejorar las medallas, ¿vale? De hecho, tengo que tener desmarcadas, ¿vale? Aquí vemos, vamos a usar aquí. Esto es poco a poco y con paciencia. Todos los días, poquito a poco, vamos mejorando las medallas. Que nos van a beneficiar a nuestro equipo en combate. Y vamos haciéndolo poco a poco. Si, como os dije en el vídeo anterior, usamos un mapa y nos aparece un nuevo monstruo en Limehurt, ¿vale? Un nuevo Pokémon. Nosotros participamos en la cacería, aunque participemos una vez y no lo debilitemos, ¿de acuerdo? Podremos obtener los premios una vez que estén muertos. Es importante. Podremos obtener los premios participando una sola vez. Vamos a hacerlo. Vamos a participar. Pero no voy a dejar la animación. Le voy a dar aquí como solo participación, ¿vale? Le doy a la kill. Solo participación. Me lo salto para que lo veáis. Y una vez hayamos participado, obtendremos los premios como cualquiera de nuestros amigos que vaya a participar, ¿vale? Le damos a kill, ¿vale? Saltamos. Esto es que no lo he vencido. Solo le he hecho este daño, ¿vale? Le damos hacia atrás. No le vamos a dar ahí. Porque a gañe hacerlo nuevamente. Ya hemos participado, ¿vale? Vamos a configurar el equipo para participar en el de Venusur. Quitamos a Golem por Charizard. Vamos a entrar en el de Venusur. Hacemos lo mismo, ¿vale? Vamos a hacerlo una vez, ¿vale? Yo después, cuando termine el vídeo, por lo mejor lo hago entero. Pero no os quiero tener aquí toda la vida. Hago el kill. Creo que lo hemos matado, ¿vale? Sí. Este que hemos hecho nosotros lo hemos matado. Ya veis que por la animación de nuestro personaje sabemos si ganamos o no. Y le damos a recibir y volvemos a tener más premios, ¿vale? El linehull, uno diario, dos diarios, tres diarios, según el tiempo que tengáis. Es importante, ¿vale? El nuevo modo, el modo explore. También es recomendable hacerlo diariamente. Vamos a ver primero las misiones, ¿vale? Aquí no puedo. Nada más que tengo uno y necesito tres. Vamos a ver esta. Vamos a ver si me deja los tres. Pues no. Me escapa... Me escapa Hondur. Tampoco voy a poder esta. Vamos a ver la del medio. Yo creo que he visto la misma. ¿O es que son la misma? No, es que son la misma. No tengo, ¿vale? No puedo hacer ninguna. Pero si tuviéramos, le daríamos a ir, ¿vale? Pondríamos los Pokémon. Le daríamos a ir. Y una vez pasada una hora y algo, vamos a ir recibiendo premios. Aquí tenemos la fruta que he dicho de la montura. Ahora vamos a ir a la montura. Y se van actualizando, como veis aquí, cada 20 minutos. Y cada día podemos entrar nueve veces, ¿vale? También podemos gastar 10 gemas para cambiar estas misiones. Que nos salgan otras misiones, ¿vale? Y el usar Pokémon depende... Como veis aquí, nos marca los Pokémon que podemos usar. ¿Vale? Nos marca los Pokémon que podemos usar y los que no. ¿Vale? Y una vez pasada esa hora y media, como veis, podéis recoger los premios como yo. Se puede entrar nueve veces al día. Cada veintitantos minutos se va reiniciando. Es un nuevo moto. Después, el modo gimnasio, ¿vale? Que también es recomendable entrar todos los días, ¿vale? Podemos entrar todos los días una vez. Que la hayamos pasado o no, ¿vale? Por ejemplo, este no se me ha reiniciado. Yo lo he pasado todos, ¿vale? Y vamos obteniendo premios diarios. Cada vez que luchamos contra ellos y los venzamos. Aparte de los premios de esta caja, ¿vale? Y como veis, aquí están los tickets. Como digo, sirven para luchar contra el líder del gimnasio. Que en este caso es Harry 92 y tiene un poder de 653.934, ¿vale? Imposible para mí en este caso. Vamos al siguiente, en el que nada más que tengo progreso uno de cero, ¿vale? Cuando me consiga pasar todo, ¿vale? Aquí me he pasado dos nama. Cuando me consiga pasar todo, se me desbloqueará la skill. Como os expliqué en el vídeo anterior de Ziyage Jin. Y podremos ir mejorando el nivel, como ya tengo hecho, de la Saturn de Jin. Que vimos en el vídeo anterior, ¿vale? El enlace del vídeo anterior ya os lo he dejado antes, ¿vale? Por si queréis verlo, está en la segunda parte. Lo voy recordando. Seguimos en trial. Otra cosa diario, el Master Liage, ¿vale? Hacerlo, si podéis. Podéis resetearlo una vez al día. Y aquí se trata, por ejemplo, de luchar. Aquí tengo mi equipo, ¿vale? Y también podemos usar los mercenarios que hayan colocado en nuestro gremio, ¿vale? Los Pokémon mercenarios que hayan colocado en nuestro gremio, ¿vale? Nosotros equipamos una medalla. Equipamos nuestro equipo según el equipo contra los que nos vayamos a enfrentar, ¿vale? Que en este caso es este que vemos aquí. Y se trata de pasarnos todas las fases que podamos hasta la 15. Si conseguimos la 15, mejor. Tenemos un centro de curación en el que revivir nos cuenta 40, curar nos cuenta 80. Y Rake aún no me ha aparecido nunca a un Pokémon ahí. No sé para qué, sinceramente. Bien, pues eso. Podemos reiniciarlo una vez, como veis aquí. Reset Time una sola vez, ¿vale? Si nos pasamos los 15, pues mejores serán los premios. Los premios nos lo va dando por cada fase que vayamos pasando. Vamos a hacer una para que lo veáis, ¿vale? Su equipo es Charizard Raichu Golem. Vamos a luchar. Vamos a hacer una para que lo veáis. Charizard Raichu Golem. Pues voy a llevar a mí. Le daríamos a luchar, ¿vale? Esta es la primera fase, ¿de acuerdo? Nosotros le damos a luchar. Aquí luchamos. Él es un nivel 45. Mi Mew se ha transformado en Golem. Aquí tenemos que esperar que acabe el combate. No se puede saltar en ninguna manera. Yo lo tengo puesto en automático, ¿vale? Pero se puede hacer manual, ¿vale? Aquí lo veis. Se puede hacer totalmente manual. Y aquí está, ¿vale? Nos lo pasamos. Se puede hacer automático, normal. Como veis, pasársela una vez. Es una misión diaria. Yo no lo había hecho. Le damos a Boboom, ¿vale? Para que veáis. Y aquí, como veis, ya se nos desbloquea. En cada fase, aquí tenemos. Este es el premio. 3.000 de oro más esos objetos. En cada fase será lo mismo. Aquí tenemos el segundo rival, ¿vale? Y así hasta el 15, ¿vale? Recomendable hacerlo si tenéis tiempo cada día. Si no tenéis tiempo, pues es lógico, ¿de acuerdo? Y lo último ya hacer sí o sí, sí o sí cada día, ¿vale? Ya sí o sí cada día. ¿Dónde está? El cristal, ¿vale? Ya que nos va dando oro, ¿vale? Cada día es de un tipo diferente el cristal. Aquí tendríamos el recomendado, por ejemplo, roca, agua, psíquico, hielo. Sería recomendado en este caso. Nosotros configuraríamos un equipo y según el daño que le hiciéramos al cristal obtendríamos estos premios. Podríamos obtener, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues unos 80.000 de oro al día, ¿vale? Si llegáramos a hacerle el daño máximo, que son 770.000, ¿vale? Normalmente unos 30.000, unos 40.000 de oro al día os sacaréis aquí, ¿vale? Y ya después lo único que queda así es, pues, el luchar contra otros entrenadores al bate para ir subiendo el ranking para que nos den mejores premios. Las tarjetas de la arena para la tienda también nos dan diamante y nos dan oro. Y el modo exit, ¿vale? En el que según nuestra clasificación nos darán mejores premios, oro, monedas del modo exit, ¿vale? Y tarjetas de experiencia, la moneda del modo exit, ¿para qué sirve? Para esto, ¿vale? Aquí vemos, tenemos 23, sirven para mejorar mágicamente a nuestros Pokémon, ¿vale? Por ejemplo, aquí está Efectile, Raikou, Entei, ahí tenemos a Tiranitar, ¿vale? Dragonite, ¿vale? Necesitaríamos el Pokémon en sí, por ejemplo, yo tengo Genda. Si le damos a OK, si yo tuviera las 200 monedas, pues, tendría un Gengar mágico, ¿vale? Que supuestamente es mejor, ¿vale? Cada viernes, como pone aquí a las 5, esto se renueva, ¿vale? Para eso sirven las monedas del... 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 del exit, ¿vale? Del modo exit que se me había ido. Y lo último ya que queda, que es a diario, pero eso ya no tenemos que hacerlo nosotros, ¿vale? Estrial. Nos iríamos a Fatter Enemy, ¿vale? Y en Fatter Enemy, aquí esto es automático, nosotros solo tenemos que dejar configurado un equipo y recoger todos los días, entrar una vez y recibir todos los premios, ¿vale? Borrar todos los premios, todo lo que hayamos leído. Y una cosa que se me olvidó en el vídeo anterior de los Pokémon, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir a Charizard, ¿vale? Nos vamos a ir a Training y nos vamos a la pestaña Tributo. Una cosa que se me olvidó, ¿vale? Como veis, tengo 18 piedras. Consumiría 8 por lo que tengo bloqueado, si le damos. En este caso ha sido peor, porque tenía 243, ahora tiene 234. Le vamos a dar otra vez. Ahora sí ha mejorado, ¿vale? Voy a bloquear el que ha mejorado. Es para ir mejorando los atributos también de nuestros Pokémon. Por ejemplo, ahora me ha perdido Defensa Especial, pero me ha ganado Ataque Especial, ¿vale? Esto es ir jugando cuando tengamos las piedras que hemos visto. Vamos a ver si con Raichu me deja, ¿vale? Porque no tengo bloqueada ninguna. Estas piedras que se obtienen en el Monster League, ¿vale? Sirven para esto que estamos viendo. Se me había olvidado en el vídeo anterior. Pues lo digo ahora. Bien, pues... Esto es todo lo que recomendaría hacer a diario, aparte de entrar también en el... Aparte de entrar también, que sería a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde en España, ¿vale? A ver si lo encuentro. No creo que lo hayan quitado. El Monster League. ¿Vale? Esto sería a las 2 de la tarde, ¿vale? Que nos daría estos premios. Serían... Irían saliendo monstruos al azar. Aquí arriba os voy a dejar el vídeo de Monster Río. Por aquí arriba debe de estar apareciendo ahora el enlace al vídeo de Monster Río, ¿vale? Sería a las 2 de la tarde, ¿vale? También recomiendo si podéis hacerlo. Hacerlo porque nos dan, como veis, piezas de Pokémon, diamantes y tarjetas de experiencia para evolucionar a los Pokémon. Bien, pues estas son todas las recomendaciones que hay. Si son muchas cosas a la vez, por lo menos las misiones diarias, si tenéis un rato, hacerlas todos los días. Farmear para conseguir objetos y mejorar la felicidad, hacerlo todos los días. Y luego os vais dividiendo tarde a tarde. Puedo hacer esto. Por ejemplo, el World Series y el Monster Río. Puedes hacerlo. Otro día puedo hacer otra cosa. Os vais organizando. Es un juego muy amplio. Tiene muchas fases. Entiendo que es mucho tiempo. No todo el mundo lo tiene, pero poquito a poco con paciencia. Y si eres contante un poquito día a día, aunque sea para hacer las cosas diarias que más te beneficien, ¿vale? O que más te interesen, pues vaya haciendo eso. Yo os he dado una visión amplia en este vídeo de dos partes. De todo lo que hay que hacer, de todo lo que se puede hacer para mejorar nuestro equipo. Para intentar subir a la cabeza. Espero que os haya ayudado. Espero que os sirva. Y nos vemos en el próximo vídeo.